Música Y por fin ya acabamos la selección de las semillitas de Tarwis, de nuestros Tarwis de la campaña digamos 2021-2022. Entonces, esta campaña no sembramos tanto Tarwis, pero igual queríamos mantener algunas semillas y hacer nuestros experimentos. Así es que les vamos a mostrar un poquito las semillas que tenemos. Obviamente acá están escogidas las que ya son más grandes, que son como semilla. Los que no son tan grandes, lo que es palimento ya lo hemos guardado. Esto digamos es lo que hemos escogido para semilla. Por ejemplo este, que es como un marroncito clarito, que es como un color, no sé, vicuñita. Se podría decir, ¿no? A ver si puede ser el nombre, vicuñita. Los que son como los bases, digamos, los que no son mezclados son estos de acá, miren. Este de acá, que es marroncito oscuro. Y algunos hasta casi negritos. Este de acá, que es, digamos, marroncito con blanco, como un cabrañahui al revés. Este sí es el conocido como cabrañahui. Este es como un cabrañahui, solo que el ojito es como un marroncito claro, como el color vicuña. Y los que están acá, estos de aquí, y el blanco, obviamente, que es el más usual, que es el que encontramos más en el mercado. Y los otros son los que han salido a partir de combinaciones de estos. Nosotros hemos probado algunos sembrarlos y vuelven a su estado original. Es decir, este, por ejemplo, si lo sembramos, lo que va a pasar es que va a volver a ser uno de este y uno de este. Así va a volver. El mismo caso de estos. Que si sembramos estos, van a volver a ser como sus padres. Esta campaña, estamos probando esto en manera más masiva, así que ya les contaremos el próximo año cómo se va, cómo van nuestros experimentos. Pero miran, acá hay veteaditos, manchaditos. Nosotros empezamos a hacer esta recolección de variedades de tarwis hace, desde el 2014, 2015, más o menos. Empezamos a buscar de, íbamos a los mercados de productores y a las abuelitas que vendían sacos de tarwis les pedíamos si por favor nos permitían escoger algunos tarwis. Y obviamente les íbamos a pagar un poquito más, ¿no? Por el tiempo, la demora y por qué es algo valioso. Y así hemos ido recolectando variedades y los hemos ido, digamos, cultivando, cultivando. Encontrábamos tres, por ejemplo, cuatro de estos e íbamos cultivándolos hasta tener más y así. Y así hemos ido empezando de a pocos. Ahorita ya tenemos más diversidad. Sabemos que hay más variedades, nos gustaría tener más variedades. Si tienen dos, tres semillas, las podemos intercambiar, troquear. Si conocen los nombres de algunos de estos, también. Porque el tarwis es un alimento maravilloso. Nosotros ya venimos cultivándolos desde el 2014, 2015, pero desde que estamos acá en la montaña, que es el 2020, el tarwis se lo comió la liebre, había sequía como esta sequía que se vino en estos meses, y el tarwis resistió. Es súper nutritivo, es una buena fuente, completa casi toda la cadena de aminoácidos, siempre y cuando lo combinemos con algún cereal. Tiene muy buenas grasas, entonces es un alimento resiliente, resistente, nutritivo, fuerte, es propio, y protege los suelos, nitrogena los suelos, recupera suelos. Entonces, ¿qué alimento más completo que nuestro tarwisito? Es por ello también que nuestro gatito, nuestro michicho, se llama Tauri, en honor a este. Nuestro Tauri es así. Por eso le hemos puesto Tauri, porque son los colores que tiene nuestro michicho. Así es que bueno, más abajo le vamos a poner el link de las variedades que teníamos la campaña pasada, para que vayan viendo, algunos se han mantenido, otros se han perdido, pero para que vayan conociendo. Hasta la próxima. No te olvides de ayudarnos con su difusión, poniendo un pulgarcito, siguiéndonos en las redes en las que estamos activando, y si estén tus condiciones, darnos un apoyo económico. Tupananchis Kama